Perfume de Ardenias Deme tu alma, buenísimo presente Dios Perfume de Ardenias, tu risa es una rima Te alegres de no más, se me hacen tus cabellos Te alegres de no más, se me hacen tus cabellos Tu cuerpo es una copia, de la luz que me hiciste Que me vivían las mujeres, de la luz que me pasó Y llevas en el bravo, la virgina rompuesa Por eso es en tu belleza, que unirse al calor Perfume de Ardenias Deme tu boca Perfume de Ardenias Perfume del amor Perfume de Ardenias 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 Perfume de Ardenias